en algunos lugares. Una vez en tierra, las imágenes traen recuperación. Sargentos y soldados del batallón de tropas especiales de la región militar de Camagüey despliegan fuerza cada día. Hemos ido trabajando en recuperar lo más que podamos nuestros polígonos y nuestras áreas de preparación para comenzar en el menor tiempo posible el periodo de instrucción para la defensa del año 2017. En la limpieza de las áreas, la recogida de escombros, el saneamiento de las calles y el montaje de tejas en áreas de parqueos de unidades dan cuenta del quehacer. Los pobladores sagromontinos conversan con los reporteros, atienden a los combatientes y dejan el testimonio. Son muchachos jóvenes, como les dije ahorita, y que tienen fuerza y voluntad, que es lo importante, que trabajan con bastante ahí, pues se ve que están trabajando fuerte. El impacto fue grande y el trabajo se complejiza ahora en el momento de ganar equilibrio en las acciones. De las regiones militares de Granma y Santiago de Cuba llegan aquí brigadas de combatientes en misión solidaria. Mientras, el Mi-17 de la Fuerza Aérea continúa vuelo de reconocimiento y desde el aire confía en que muy pronto esta zona perteneciente al señor ejército volverá a lucir su esplendor. Y los periodistas como Artillería Pesada damos rienda a la pluma, al mensaje radial y a las imágenes, hermanados al pueblo que desde Punta de Maicía, al cabo de San Antonio, es uno. Desde Camagüey, Alexander Rodríguez, Eddie de la Pera y Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.